Una de las fases de la vereda, la continuación de la vereda del lago como un espacio para entregarle a la comunidad. Los espacios públicos deben ser para el público. Y el lago es nuestro. El lago es la sulianidad, el lago es nuestro patrimonio, el lago es nuestra razón de ser. Todos los pueblos del estado Zulia son pueblos de orillas, son pueblos de costa, y esa es nuestra base de alimentación y nuestra fuente de crecimiento. El plan de la vereda del lago, la continuación de la vereda del lago, comienza a partir de mañana bajo sus instrucciones. Con un criterio de volver ese gran espacio que ha sido abandonado, olvidado, puesto en una condición donde la ciudad se mantiene de espalda a la primera fuente de ventilación, de iluminación y de alimentación de nuestra ciudad. La razón de ser nuestra ciudad. Ahí vamos a tener caminería en toda la ribera, vamos a tener un puerto turístico, vamos a tener espacios para el entretenimiento, espacios lúdicos para los niños, ciclovías, vamos a tener espacios para la recreación, el entretenimiento y la contemplación. Además va a ser un punto de enlace de ese gran proyecto que usted maneja, que es de protección y recuperación de la ribera del lago de Maracaibo, partiendo de la ciudad de Maracaibo con una propuesta de vereda norte, con una propuesta de vereda intermedia y con esta continuación de la vereda del lago. Además de la recuperación del malecón central de la ciudad, que actualmente está ocupado por un servicio portuario, pero que nos obstruye la ventilación, la iluminación y la contemplación del mismo. La valorización del casco central de la ciudad, que es nuestro patrimonio, en relación con el lago. Allí nació la ciudad y allí tenemos que recuperarla. Además de la propuesta de ese parque residencial, vereda del lago sur, que usted está proponiendo en conjunto con Corpo ELEC. Es decir, que estamos hablando de un sistema de cinco parques y la recuperación del lago en la costa de Maracaibo. Además del enlace que estamos hablando con el bulevar costanero de la ciudad de Cabima y el bulevar costanero de los puertos de Altagracia. Y que es un sistema de recuperar todas las orillas del lago para el pueblo, para el disfrute de la comunidad, en libertad. Es decir, el derecho, siempre hemos manejado que la ciudad capitalista predomina el uso privado sobre el espacio público. Y la sociedad socialista, la ciudad socialista, debe predominar el espacio público sobre el privado. Si hoy nosotros, en este momento, que estamos muy atrasados, pero siempre a tiempo, recuperamos los espacios públicos en todas nuestras ciudades para el verdor, para el disfrute y la felicidad de nosotros y los que vienen, estamos generando una nueva sociedad. Una sociedad ecológica cumpliendo con el quinto objetivo del plan de la patria, pero además una sociedad realmente socialista cumpliendo con el segundo objetivo. Así que estamos abocados a ese trabajo, en conjunto con las demás instancias de gobierno que usted ha agrupado, para poder darle a todos los zulianos felicidad, alegría y espacios para vivir. No, así es, porque fíjate, no es sólo la obra de infraestructura física, que arrancamos ya con mucha fuerza, con la vialidad de la Guajira, que vamos a recuperar la Larazulia, que vamos a recuperar completa la Machique Colón, no es sólo dar la vialidad a la infraestructura, no es sólo cemento. La gente necesita el disfrute, necesita el relajarse, necesita compartir, interactuar. Mañana es el Día del Ambiente, ¿no? Mañana es el Día Mundial del Ambiente, tengo entendido, Jorge. Entonces es muy bueno poder anunciar hoy estas cosas que son para la salud y para la interacción con el medio ambiente. Pero no nos quedamos solos en la vereda.